Saludos chicos y chicas, espero que se encuentren supremamente bien. El día de hoy traigo una clase totalmente diferente, es decir, no vamos a ver un tema como siempre hoy, vamos a explorar. ¿Qué es lo que vamos a explorar? Vamos a explorar los nuevos atajos que tiene Power BI. Algunos ya son de antes, otros se han ido actualizando y la verdad, unos los conozco y otros he ido aprendiendo, así que por eso es explorar, porque no los conozco todos, vamos a ver qué podemos ver. Creo que esto va a ser únicamente una parte bonita y vamos a sacar una segunda parte. Únicamente si ustedes se suscriben y activan la campanita para que les llegue notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Si veo, muchos manitos arriba, grabo una segunda parte de este video. Yo sé que les va a gustar muchísimo, así que nada, vamos a la acción. ¿Qué vamos a ver hoy chicos? Bien, como les comentaba, hoy vamos a hablar acerca de los atajos de Power BI. Power BI tiene muchísima cantidad de atajos. Atajos es todo aquello que nosotros podemos estar haciendo desde el teclado de una forma rápida. Algo que podemos hacer muy sencillo y que podemos ahorrar tiempo. Así que empecemos. ¿Cómo saber qué atajos existen en Power BI? Porque existen muchos, existen atajos de visualizaciones, de enfoques, de Power Query, de DAX. Dentro de Power BI existe gran cantidad de atajos. Así que vamos a utilizar algunos que podamos ver que nos pueden ser útiles. Como les digo, este video puede dividirse en muchas partes porque son bastante las opciones que tenemos. Lo primero que hice fue abrir el teclado en pantalla. Si bien no muestra todas las opciones, la idea es que a ustedes lo vean, que es lo que yo utilizo para activar el atajo. Lo voy diciendo, pero la intención es que ustedes también lo vean. Vamos a ver acá las opciones. Vamos a activar teclado numérico. Clic en las teclas, desplazarse por las teclas. Perfecto. Perfecto. Le voy a dar a aceptar. Acá ya quedó un poco más largo. Y que tenemos por acá. Vamos a ver. Perfecto. Los únicos que no se ven son los de F1, F2. También los vamos a necesitar, pero con esto nos podemos ir lleno. Entonces lo voy a poner un poco más espacioso, miren. Y acá estamos en Power BI. Lo primero que tenemos que hacer para saber cuáles atajos son los que existen es utilizar los comandos Shift y signo de interrogación. Miren. Este signo de interrogación, después de apretar esta tecla Shift o como llamamos, Mayus. Entonces lo presiono en mi teclado, Shift. Y puedo presionar o signo de interrogación cerrado acá en mi teclado. O hacer el de acá desde el teclado en pantalla. Cualquiera de las dos. O sea, estoy haciendo lo mismo. Para que ustedes lo conozcan, si lo hago, automáticamente nos saca esta opción que ven ustedes acá arriba. ¿Qué es lo que hace? Voy a aprovechar, voy a abrir esta página web. Y voy a dejar esto acá. Básicamente son todos los teclados y todas las formas abriguadas que tiene Power BI desde el teclado. Les tiene una desde el comando, navegación del panel sobre un objeto visual, segmentación de datos. Hay bastantes, pero si queremos ver muchísimos más, podemos dar clic en ver métodos abreviados y características de accesibilidad. Y automáticamente él lo que va a hacer es abrirnos este keyboard. Lo llaman Shortcurt en Power BI. Básicamente que son atajos rápidos y cortos. Entonces podemos irlos utilizando. Nos va a dar algunas opciones, los más frecuentes, los que más se utilizan. Y pues bueno, podemos irlos manejando. Voy a abrirlo en otro navegador para que tengan la versión en español para traducirlo. Ok. Acá está cargando. Voy a traducir. Y mientras tanto volveré al Power BI. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, estamos hablando de que miren lo que dice acá. Vamos a empezar con los primeros. Mover el foco entre secciones. ¿Qué son secciones? Son cada una de estas opciones que podemos ir pasando entre sí. Cada objeto, cada opción que tenemos. Miren. Él va a ir navegando entre todas estas. Voy a minimizar este teclado. Entonces vamos a empezar. Le voy a dar Control F6. Entonces miren, si yo estoy en Power BI y empiezo a utilizar Control. A CPC mira, empieza a ir avanzando. Miren, ya va por acá en datos. Control F6. Miren ya dónde va. A medida que le voy dando, él va pasando a alejar, está en guardar, archivo, vista de informe. Y va a ir navegando entre esas opciones. Si le doy Control, Shift, F6. Lo que va a hacer es devolverse. Miren, Control, Shift, F6. Entonces se va devolviendo a las que ha hecho anteriormente. Ahora sí. Ese es uno de los atavos. Vamos a ver cuál más nos brinda. Les digo, hay muchísimos. Algunos los conozco. Nosotros no mostraron efectos visuales como tablas. Control, Shift, F11. Vamos a ver si este funciona. Como les cuento, esto es una prueba entre ustedes y yo. Es una exploración. Que la verdad no sé si funciona. Miren. Me paro sobre este efecto visual. Y le doy Control, Shift, F11. Control, Shift, F11. Por ejemplo, este. No está haciendo lo que dice acá que hace el Power BI. Vamos a ver cómo era lo que decía. Vamos a checarlo. Dice. Si aprieto Control, Shift, F11. Vamos a mostrar efectos visuales como tablas. Sí. Entonces vamos a utilizarlo. Miren que vuelvo. Voy a ir a otro. Voy a ir a este. Vamos a ver si este funciona. Por ejemplo, este que estoy utilizando acá. Definitivamente no funciona. Si a ustedes les funciona. También déjenme en los comentarios. Para yo ir aprendiendo también con ustedes. Esta opción en mi teclado. Negada. Miren. Miren que acá lo estoy haciendo. Control, Shift. Bueno, no sé si es por el bloqueo. Control, Shift. Y F11. No lo convierte a tabla. No lo muestra como tabla. Claro, estoy intentando de otras maneras. Y no voy a dejar apretado el FN. Quizás tenga que ver. Control, Shift. F11. No. Vida y volvió. Este definitivamente no está haciendo lo que dice en el Power BI. Y pasemos al siguiente. Por ejemplo, vi uno muy interesante que me gustó mucho y lo estoy utilizando. Es el del Control G. ¿Qué hace el Control G? Y miren. Si yo selecciono, por ejemplo, este gráfico. Y selecciono el que está inmediatamente a la derecha. El de ventas totales por país. Estos dos. No tengo que dar clic derecho. Bajar hasta agrupar. Clic en agrupar. Nada. Simplemente, después de seleccionarlos, presiono las siguientes teclas. Miren, nos lo voy a mostrar acá. Control G. Y de forma automática se va a agrupar estos dos datos. Miren, acá se agruparon. ¿Sí? Control G se agruparon estas dos visuales. Ahora, ¿cómo las devuelvo? Control, Shift, G. Miren. Control, Shift y presiono la G. Y ya quedaron sueltas otra vez. Independientes. Selecciono. Control G. Quedaron como uno solo. Miren, quedaron un grupo. Si doy clic derecho. Me debe salir es desagrupar. Porque ya quedaron agrupados. Miren, acá se puede ver claramente. Y si le doy otra vez. En vez de desagrupar. Simplemente hago. Después de seleccionar el grupo. Miren. Selecciono el grupo. Control, Shift, G. Y funcionó a la perfección. Entonces, miren. Con Control, G. Control, Shift, G. Agrupa y desagrupa. Hay muchísimas opciones. Vamos a ir probando algunas más. Qué inquietante con el de Control, Shift, G11. Pero bueno. No se puede hacer nada. Lo haré con el del portátil. A ver si funciona. No. Tampoco. No. Hice varias pruebas. Y definitivamente no funcionó. De hecho, por acá activo el modo avión. Lo voy a desactivar. Y continuemos. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más podemos ver. Vamos a ver otra vez. Entonces presiono Shift. Shift y signo de interrogación. Vamos a ver. Navegación de panel. Bueno. Expandir. Contraer. Contraer. Contraer todas las tablas. Expandir todas las tablas. No tengo. No tengo esta de acá. Vamos a ver. Alt. Majus. F10. No sé. Vamos a ver. Alt. Majus. F10. Mover foco. El menú de objetos visuales. Mostrar como tabla. Alt. Majus. F11. Vamos a ver. Alt. Majus. F11. Ah. Era este, chico. Miren. Es que miren que acá salían dos. De hecho. Voy a revisar nuevamente. Shift. Signo de interrogación. Miren. Acá arriba decía. Todo el producto. Control. Majus. F11. Pero en navegación del panel. Me dice. Ah. Sobre objeto visual. Este es el que tenía que leer. Alt. Majus. F11. Me lo muestra como tabla. Entonces miren el atajo rápido. Como se vuelve. Miren. Que se vuelve bastante interesante. Estoy sobre este gráfico. Y le voy a dar. Alt. Shift. O Majus. Como sale ahí en el teclado. En ese momento presiono. Lo voy a hacer con el teclado. Acá para que lo vean. FN. F11. Y miren. De forma automática. El gráfico se está mostrando. Como tabla. Miren. Miren. Lo chévere que es. Este me gustó bastante. Y lo voy a estar utilizando frecuentemente. Creanme que sí. Atajo que me aprendo. Atajo que aplico. Y vamos a ver. Cuál era el de. Control. Shift. F10. Miren. Control. Shift. Voy a hacer desde acá. Control. Shift. F10. Este decía que. Ah. Es Alt. Alt. Shift. F10. Vamos a ver. Qué es lo que hace este. Ah. Bueno. Miren. Me lleva acá como para resumir. Para pararme por fuera. Vamos a ver. Alt. Shift. F10. Sí. Miren. Me lleva. Es como. Para resumir. Alt. Shift. F10. Sí. Miren. Activa. Es para explorar. Y resumir. Está también interesante. Vamos a ver. Qué otras opciones nos va a brindar. Esta maravillosa opción que hemos encontrado de métodos abreviados de tecla. Díganme si a ustedes no les está gustando chicos. Díganmelo. No es por ser cansón chicos. Pero si les gusta del manito arriba. La verdad que. Yo me pongo muy contento cuando empiezo a aprender nuevos métodos abreviados. Así que sigamos. Sigamos. Sigamos a ver qué más vemos. Mostrar. Ocultar información sobre herramientas. Bueno. Expandir todas las tablas. Esta navegación del panel. Al mayos 1. No sé. Vamos a ver. Y al mayos 9. Milas porque por ahí tengo unos comanditos para la grabación. Vamos a ver qué pasa. Al mayos 1. No. Al mayos 9. No. Este tampoco. Tampoco. Vamos a ir viendo. Hay que entender bien dónde se funcionan. Ahí dos vamos a ir descubriendo con calma. Pero sigamos. Sigamos. Sigamos sobre lo que decía acá de objeto visual. Entre entrar. Escape. Sí. Espacio anular la selección. Eso es lo normal. Mostrar detalle de punto de datos. Control H. Borrar selección de datos. Control Shift C. Aplicar todas las segmentaciones. Vamos a ver el de. El de. Borrar selección de datos. Control Shift C. Miren. Acá. Hice un filtro. Control. Hice otro filtro. Mire. Con Control. Puedo ir seleccionando varios filtros. Ahora. Control Shift C. Efectivamente. Lo borra. Este está muy bueno. Este está muy bueno. Miremoslo acá. En el teclado en pantalla. Miren. Voy a filtrar acá. Canadá. Y Alemania. Muchas veces le damos escape. No hace nada. Muchas veces. Lo que tenemos que hacer. Es volver. A dar clic. Para que filtre. Para que después desfiltre. Pero acá. Este comando está brutal. Me gustó muchísimo. Miren. Selecciono. Tres. Tres. Tres gráficos. Tres filtros. Miren. Este gráfico. Y le voy a dar. Control Shift. Y la tecla C. Y automáticamente. Se quitan todos estos filtros. Ese está muy bueno. Ese está muy bueno. Ese está muy bueno. Vamos a ver. Qué más podemos hacer. Vamos a ver. Bueno, 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 bueno. Abramos otra vez. Actualmente. Esta opción. Mírenlo acá. Tenemos. Control Espacio. Que hará. Selección múltiple. De puntos de datos. No me queda claro. Miren. Control Espacio. Ahí va a seleccionar. Lo voy a ir quitando. Y poniendo rápidamente. Con Control Espacio. Está muy bueno. Está muy bueno. Miren. Selecciono por ejemplo. Canadá. Francia. Ah. Quiero quitar Francia. Que fue el último. Control Espacio. Lo quita. Volverlo a poner. Control Espacio. Está muy bueno. Desfiltrar el de ahorita. Control Shift. Uy. Ya lo estoy aplicando. Ya lo estoy cogiendo el hilo. Chicos. Está buenísimo. Vamos a ver. Vamos a ver un par más. Dejamos opciones. Para un segundo video. Accesos directos. Ah. Bueno. Bueno. Ya sé cuáles más vamos a ver. Miren. Miren. Acá en la página. Como les digo. Hay muchísimos. Se los recomiendo. Miren. Esta página. Como les mostré al inicio. Hay de visual. Hay de navegación en tabla. Navegación de panel. Navegación matricial. Sunde el lienzo. Rebanador. Panel de la. Miren. Esta. Esta me gusta muchísimo. Que son todas las opciones que tenemos sobre las fórmulas. DAX. Chicos. Chicas. Va a ser muchísimo mejor desarrollar nuestras fórmulas de esta manera. Me estoy gozando de hacer este video. De verdad que sí. Miren. Expandir. Contrar barra de fórmulas. Control J. Centrarse en la barra de fórmulas. Control M. Comentar una línea. Jai. Miren. Control KC. Control KU. Uy. Hay bastante. Hay bastante. Miren. Vamos a irnos a una medida cualquiera. Vamos a abrirlo. Vamos a abrir por ejemplo. No sé. Porcentaje país. No. Vamos a buscar uno. Que de pronto esté más larguito. No sé. Que tengamos por acá. Ya la vamos a utilizar cualquiera de estos. Sí. No hay problema. Ah. Miren. Por ejemplo. Ese que es de aquí no lo comentaba. Por ejemplo. Lo voy a poner más grande. Miren. Algo que dice. Claro. Es que tenemos que dejar. Ah. Bueno. Lo voy a poner así. Mejor. Ah. Bueno. Este comando es súper bueno. Miren. Con Control Scroll. Aumento. Y elimino tamaño de el DAX. Cómo se va a ver. En qué tamaño. Ahora. Quiero dar un Enter. Por ejemplo. Shift. Shift Enter. Baja de línea. Ah. Ampliar la parra de fórmulas. Fue la que acabamos de ver. Miren. Control J. Amplía. Minimiza. Amplía. Intermedio. Maximiza. Minimiza. Intermedio. Maximiza. Ese está brutal. Ese me gusta muchísimo. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Esos que estábamos viendo. Están muy buenos. Están muy buenos chicos. Miren. En los que estábamos. Lo perdí. Lo perdí. Miren. DAX. DAX. Ir al número de la línea. Control G. Cómo así. Cómo así. Miren. Control G. Ah. Miren. En la línea de 2. En el carácter 1. Navegar. Ah. Súper. Mira. Tenemos 3. Tenemos 3. Supongamos que le doy Control G. Y le digo. Ir 3. Acá me trajo a la línea número 3. Dígame. Miren. Miren esto otra vez. Quiero ir al Max. El Max es la 2. Go to line 2. Enter. Está muy bueno chicos. De verdad que. No se pueden perder ninguno de estos comandos. Vamos a ver otro. Otro de estos. Ah. Vamos a ver los de comentar. Pues yo raramente comentaba. Con Control Jard. Miren. Con. Este. Esta. La llave cerrada. No sé por qué no aparece acá en el teclado. O sea que tengo que hacerle así. Otra vez. Otra vez. Otra vez. No. No me está saliendo apretado en este teclado. Pero en pocas palabras. Es esta pequeñita opción que muestra. Que muestra. Acá. Esta. Esta de acá. Si. Entonces. Lo que hago. Va a hacer lo siguiente. Bien. Vamos a darle. Este hago. Control. Llave cerrada. Shift. Llave cerrada. Vamos a hacerle. Control. Llave. Miren. Comenta. Descomenta. Comenta. Descomenta. Puedo seleccionar los dos. Y. Y. Comenta. Y descomenta. Quiero descomentar solo el segundo. Entonces al segundo únicamente le hago esta opción. Volverlo a comentar. Y descomento el primero. Acá hay algo muy curioso. Y es que acá dice. Otra cosa. Esa es la forma en que yo lo uso. Pero acá nos estaba mencionando otra opción. Bueno. Nos estaba mencionando por acá. Miren. Comentar. Dice. Con Control. K. C. Control. K. C. Y. Slash. No. Entonces. Control. K. C. Miren. Miren. Control. K. U. Si se lo aprendió un chico. Miren. Control. K. C. Comenta. Control. K. U. Descomentamos. Hacelo acá con este teclado. Entonces. Control. K. And. Control. K. Y la U. Descomentado. Control. K. C. Comentado. Control. K. U. Descomentado. Y asimismo hay muchísimos videos. Y muchísimas opciones más que vamos a ver. En una segunda parte. Pero chicos. Los voy a invitar primero a la escuela de Forgo Academy. El enlace está en la descripción. Vayan y den clic ahora mismo. Esto lo va a llevar a este increíble lugar. Donde van a encontrar cursos de Power BI, Excel, Inteligencia Artificial, Power Automate. Todo desde cero. Creado especialmente para ti. Con el método dominador. Para que aprendas de ser pro. A ser pro. De cero a cien. Chicos miren. Es un método infalible. Y eso si. Con los mejores profesionales y profesores del mercado. Es que no se la pueden perder. Vayan ahora mismo. Y bueno. Los voy a dejar con una clase. Para que sigan aprendiendo. Go dominadores. Go dominadores. Go dominadores.